Un anteproyecto de ley pidiendo la emergencia laboral para prensa. Nos surgió la idea a partir del cierre de DIN, que fue un poco la frutilla del postre después de tanta situación de pérdida de puestos de trabajo en estos dos años. Nosotros consideramos que en Capital hemos perdido más de 1.500 puestos de trabajo. En un contexto que no es todo telegrama de despido, como uno por ahí podría pensar, sino hay mucho retiro voluntario, mucha jubilación anticipada. Solamente en Clarín, entre fin del año pasado y este año se fueron 300 compañeros y compañeras con retiros voluntarios. La Nación utiliza mucho la figura de la jubilación anticipada. Y después hay despidos directos. También hemos padecido. Ahora el cierre de DIN, quedan 96 familias en la calle de un día para el otro. Se liquida la segunda agencia de noticias del país con una trayectoria de 35 años. Antes había cerrado el Gérald, había cerrado la revista 23. Ha habido despidos en la Rock and Pop y en Radio Splendid. Hay una serie de empresas de radio, por ejemplo, que pagan en cuotas. La situación, por ejemplo, de Página 12, que es donde yo trabajo y soy uno de los delegados, es también muy difícil. Un ahogamiento por vía de la pauta oficial muy violenta. Hay campañas de prensa que van en contra de la manera de investigar de Página 12, de Horacio Verbisky, o cómo se cubrió el caso Santiago Maldonado, etc. O sea, toda una política que aprieta, que no solamente nos genera como trabajadores y trabajadoras problemas de pérdida de puestos de trabajo, sino que también hay un problema gravísimo de ataque a la libertad de expresión, donde cada vez hay menos voces. Y nosotros el 6 vamos a ir a la movilización porque estamos en contra de la reforma laboral y en contra de la reforma previsional. Porque entendemos que tenemos que unirnos, independientemente de las historias, de las diferencias, de dónde venimos cada uno, consideramos que tenemos que estar unidos en la lucha. Y en este momento necesitamos que también las centrales sindicales, las CTAs, se movilicen de manera unitaria. Eso es lo que nosotros queremos. Mientras tanto vamos a estar en todas las movilizaciones que se hagan. Estamos en contra de la reforma laboral, estamos muy preocupados por la gravedad de lo que implica la propuesta de reforma laboral y también la previsional, naturalmente. La gravedad de la situación al respecto de los sindicatos como el nuestro, con inscripción simple, es la amenaza que viene del gobierno, que viene de Macri, que dice que hay una cantidad importantísima de sindicatos que no demuestran su vida real. Evidentemente él va en contra de la actividad sindical y sobre todo de cualquier actividad sindical que plantee reclamos, que defienda salarios, que defienda convenios, estatutos. O sea que esa es la gravedad. La política del gobierno, incluso se van a hacer presentaciones de sindicatos del tipo del nuestro, vamos a hacer presentaciones justamente para defender nuestros derechos. Nosotros estamos en contra del manejo de la pauta oficial que genera este gobierno, que de última le da la pauta oficial a los medios hegemónicos, utilizando criterios que no son de fomento. Porque, ¿cuál es la idea de que haya una pauta oficial? Que haya fomento, que no sea solamente los que tienen plata los que puedan decir lo que dicen, ¿no? Y justamente este gobierno hace todo lo contrario. Entonces nosotros también criticamos ese aspecto. Pero la situación del diario como producto está atravesando un momento muy difícil.